5, 4, 3, 2, 1, ya, 200 por decibel, cresta, brecha 6, larga, bien, izquierda 4, medio larga, en salto cresta, 200, media, imposible salto, cresta, 150 por decibel, medio en cresta, 80, yodo 5, medio larga, en mancha, 40, atención, derecha 5, en salto cresta, seguir por decibel, cresta pequeña, 40, pasado coche izquierda, 3 larga, 100, salto cresta, derecha 6, en salto cresta, cierra 5, larga, 40, 6, izquierda en salto cresta, 60, bache, precaución, medio en gran salto, izquierda 6, 100, derecha 6, en cresta 80, por decibel, precaución, posible salto, cresta, izquierda 6, 60, giro cuadrado, derecha no atajar, derecha 5, larga, pasado cruce, cierra 4, 40, izquierda 5, larga, en bache, cierra 120, atención, recta en salto, 60, izquierda 5, imposible salto, cresta no atajar, 80, derecha 5, cierra 4, en cresta no atajar, 40, cresta izquierda 6, precaución, medio en gran salto, izquierda 3, medio, larga, abre, en cresta, 80, derecha 5, larga, en dos crestas pequeñas, 100, poco cuidado, izquierda 4, imposible salto, cresta, pasado cruce, un atajar, 150, derecha 5, larga, imposible salto, cresta, 200, derecha 6, izquierda 6, larga, en cresta, 40, posible salto, cresta, 130, izquierda 4, larga, en cresta, 250, resto por decibel, derecha 3, medio, larga, cierra y abre, en cresta, derecha 6, precaución, izquierda 4, imposible salto, cresta, no atajar, recta, precaución, izquierda 4, en salto, cresta, 40, izquierda, 3, larga, en baches, 60, derecha 5, larga, en cresta, izquierda 5, medio, larga, 60, derecha 3, medio, larga, abre, en cresta, 80, pasa la cruce, izquierda, izquierda 6, derecha 6, por decibel, atención, izquierda 2, derecha 5, en cresta, 100, cresta derecha 4, medio, larga, salto, cresta, 100, atención, salto, cresta, en derecha, 6, por decibel, izquierda 4, en cresta, izquierda 4, larga, cresta, 120, cresta, pequeña, 80, precaución, medio, en gran salto, 80, derecha 2, pasa la cruce, derecha 5, en 100, medio, medio, en cresta, 200, medio, en salto, cresta, 40, pierda 4, en gran cresta, 100, derecha 6, en salto, seguida, 100, en baches, 100, cruce, pasado cresta, hasta meta. 0.5 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.